La asistencia de ustedes y a Margarita por haber aceptado venir a esta tercera versión del festival. Para nosotros es muy honroso tenerla aquí en Cali, es una de las más potentes voces de la nueva narrativa latinoamericana, un poco desconocida en nuestro medio, afortunadamente cada vez menos desconocida. Y bueno, que esta sea una ocasión para aproximarnos a su obra. Yo voy a leer una breve biografía, básicamente voy a mencionar las obras que he escrito. Es autora de las novelas Lo que no aprendí, hasta que pase el huracán y de los libros de cuentos hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalza, las personas normales son muy raras y cosas peores, es ganador del premio Casa de las Américas 2014. Hoy vamos a presentar su última novela, que está ahora desde que salió. La Cali llegó la semana pasada, y que se llama Tiempo Muerto. Ella ha sido publicada en México, en Chile, en Argentina, en Cuba, en Brasil, en Perú, en Italia, en España y en Estados Unidos. No vive en Colombia, y hace 12 años, o 14 años, 13 años vive fuera. Y por eso la hemos conocido, como ustedes deben conocer a los escritores, por sus libros. Yo la veo por primera vez hoy, pero la he vivido desde que un libro suyo llegó a mis manos. Bueno, vamos a tener una conversación sobre la novela. Yo quiero hacer unas dredes lecturas de notas que hice cuando leí, y a partir de esas notas voy a hacer algunas preguntas. Voy a hacer unas preguntas. Lo primero que me llamó la atención de la novela, es que es una novela políticamente incorrecta. Es profunda, es confrontadora, confronta las relaciones matrimoniales. Es capaz de hablar del afecto ambivalente hacia los hijos. Es capaz de hablar de la hipocresía de los vínculos laborales. Es capaz de hablar de la infidelidad tolerada. Es capaz de hablar de algo que está presente, sin ser mencionado, nunca explícitamente, pero que es un tema de fondo, como un background de la novela, y es el omnipresente alcohol en la sangre de nuestra sociedad. Bueno, a partir de estas notas de lector, voy a hacerte una primera pregunta. Yo voy a empezar por lo del alcohol. Aunque nunca hablas del alcohol como un tema propiamente dicho, el alcohol es omnipresente en todo el relato y parecería como algo con lo que vive la sociedad y sobre lo cual ni siquiera se pregunta. Pero en la novela hay una reflexión sobre el alcohol, una reflexión, digamos, tácita. Yo quiero que me hables de ese tema. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a la festival por invitarme. Bueno, la verdad que es un tema que creo que no solo en este libro, sino que en otros está siempre como muy poco. Yo, bueno, suelo no ser muy explícita con ninguno de los temas, porque uno de los desafíos que me propongo cuando escribo, oye, que las cosas se entiendan un poco así, pero como que estén como de fondo, o que uno a partir de ciertas, algo que me decías esta mañana que conversamos un rato, como puestas en escena más que reflexiones explícitas sobre las cosas. Y en esta novela el alcohol es muy importante, porque el alcohol y los excesos en un punto con el cuerpo, porque, de hecho, el punto de partida de esta novela es una especie de infarto, preinfarto, una especie de episodio catíaco que tiene un personaje, que es una especie de síndrome que se conoce muy poco, que se llama Holiday Heart Syndrome, que es como el corazón de las tías de fiesta, y consiste en que el corazón de repente, digamos, como que se explota una venita, o se detiene, o le pasa algo grave, no por una patología cardíaca previa, sino como por cosas episodicas, por haber comido, por ejemplo, mucha grasa durante vacaciones, haber tomado muchísimo alcohol, o haberse drogado, o haber tenido conductas sexuales extremas durante un periodo con tenido de tiempo. O sea, es gente que se corta mal un ratito. Y es como el corazón de repente... Entonces, esto le pasa al personaje, que normalmente es un profesor muy serio, alguien hace como José, es una persona que lleva una vida tranquila, aparentemente, y de repente termina en una clínica, y la esposa lo va a ver, y el médico le dice, bueno, le pasa a tu esposo, y se le intenta explicar un poco de manera médica, y así, protocolar y elegante, pero le dice que es un fiestero, y le dice que es un fiestero, y le dice que es como el tipo, que es de quien, como, y usted no entiende, porque realmente el tipo tiene una conducta muy anormal, o sea, es un profesor, de bachillerato, y le explica en qué consiste este síndrome, y yo lo usé, porque cuando me enteré de que existía un síndrome, además que tiene ese nombre, que me parece fascinante, que es como una especie de nombre de un hotel, de un paso, o de una canción melódica, me pareció muy elocuente, de lo que nos pasa como un individuo, y que vivimos siempre como una especie de borde, de sociedad desbordada, creo que es algo que sucede, estos dos son personajes colombianos, y están como, bueno, lógicamente referidos a ciertos comparentes de la sociedad colombiana, pero creo que es un rango también de la contemporaneidad, o sea, que no solamente se puede suscribir un espacio determinado, en este caso, la sociedad colombiana, estos son dos exiliados, no viven en Colombia, sino en una ciudad universitaria en Estados Unidos, porque ambos son profesores, pero bueno, que es algo que nos sucede mucho en la contemporaneidad, no es como un rango muy de la vida de oro, estos pequeños excesos, que también funcionan como una suerte de conducta hipócrita, que no es como que toda la vida eres así, es como que si tienes la oportunidad, lo eres, y el cuerpo te lo cobra, y te lo cobra de esta manera, en este caso. Entonces, el tema del alcohol, por eso es como un detonador de esto, de esta novela, del primer episodio, y también hay otro asunto, en el que, digamos, está como un juego, todo lo del alcohol, y es que esta es una pareja que en determinado momento, pero ya llevan mucho tiempo juntos, deciden tener sus hijos, y hay un momento que ya dice algo como, todavía no habíamos tenido la conversación sobre el alcohol y los hijos, o el alcohol y, qué sé yo, ni la manera que nos veníamos maltratando, el alcohol y el aliento terrible que teníamos últimamente, que cómo el alcohol era como, atravesaba toda su vida doméstica, cotidiana, y hay un momento que ya da cuenta de eso, y que no habíamos tenido ni siquiera esa conversación, que no se da algo, no se da algo, bueno, no quiero irme en más divergencias, porque creo que justo en este libro, el alcohol es un tema detonante de todo, el exceso, ¿no? Bueno, hay una cosa que me parece muy interesante de la novela, y que yo quería también preguntarte sobre eso, y es, esta es una novela que habla de los latinoamericanos en Estados Unidos, ya se ha escrito algo sobre el tema, bastante, pero dentro de lo que he leído, en esta novela, hay, digamos, una confrontación muy directa, con humor, y con mucha agudeza psicológica, de los dramas, digamos, existenciales, de estos, digamos, latinoamericanos exitosos, que pueden establecerse, en Estados Unidos, porque tienen una profesión, porque acceden a trabajar legalmente, pues en este caso, pues en instituciones respetables, como un colegio, etcétera. Ese tipo de, 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 migrante exitoso, educado, además, además, con especializaciones, de pronto, es un ser que, que no puede, encontrar, a pesar de haber tenido éxito, una identidad plena, porque vive como en una especie, de ambigüedad, es un latinoamericano, tiene su pasado, en otro lugar, su origen, y sus, y sus, y sus raíces, tiene sobre eso, una especie, de, 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 de algo superado, pero pues, eso no es, eso no está superado, pero tampoco termina, de ser, de poderse instalar, y de reconocerse, en un lugar, en el cual nos reconoce, entonces, ese, digamos, esa ambigüedad, existencial, de los personajes, que pones aquí, en esta, en esta obra, y te permite, hacer, una declaración, sobre temas, que son, muy profundos, y a mí me parecen, muy confrontadores, uno de ellos, es el, es el tema, del racismo, de los fascismos, que existen, y de las, y de las, y de los prejuicios, sociales, prejuicios éticos, y también, de una nueva estética, que también producen, los latinos, cuando, cuando llegan, a tener éxito, y como hay, esas, esas clases sociales, también de latinos, los que, los que trabajan, con las manos, y los que, son muy educados, dáblenos un poco, de, de este, sí, yo creo que, si hay algo, que está, como, planteado, con respecto, a casi todos, los temas, que no van a, los que son, los varios, este es un tema, por supuesto, como coyuntural, es, como cierto escepticismo, frente a, a todo, básicamente, pero esto, de las migraciones exitosas, que mencionabas, quizá debe ser, digamos, en ese sentido, lo que más siento, que la novela, mire, con el científico, esto, para que se hagan, un poco la idea, es, creo que la novela, está construida, sobre los vicios, de esa clase, una clase media, con posibilidad, digamos, ni siquiera, en un principio, ni siquiera, estamos hablando, económica, porque, hay un, uno de los personajes, accede a través de becas, como es muy frecuente, acá en Colombia, también, que hay becas, y oportunidades, y cosas, y te vas, y la gente, termina viviendo, como esa especie, de, de sueño, americano, entre comillas, y, y que realmente, dista mucho, de una idea, de una migración exitosa, visto de cerca, se agarra una lupa, y mira la vida, de estas personas, que es un poco, lo que hace esta novela, quizá por eso, el terrario, de acá, que encierra una familia, en esa burbujita, te empiezas a dar cuenta, de todos esos vicios, de clase media, supuestamente exitosa, y acomodada, y es a partir de ahí, donde empieza, el desmoronamiento, de todo, ¿no? Esta, y empieza, creo, con un conflicto, muy profundo, que yo creo, que existe en todo migrante, esté donde esté, pero que bueno, hay distintas maneras, de llevarlo, y es, este conflicto, sobre la pertenencia, y sobre la identidad, que es otro de los grandes temas, de la novela, y otro de los grandes temas, que a mí me interesa, digamos, de la vida en general, que no se puede no ser de ninguna parte, o sea, es como, es un hecho, no puede irse, y tratar de hacerse, uno siempre va a ser de algún lugar, uno sabe de dónde viene, lo que no sabe muy bien, nunca termina de saber, es a dónde pertenece, y eso me parece que es como, una gran cuestión, y esa búsqueda, la pertenencia, es conflictiva, es tortuosa, y en algunos casos, es infructuosa, en la mayoría de los casos, en casos como, los personajes de esta novela, es infructuosa, hay una escena, en la novela, donde ella cuenta, la protagonista, que los hijos, están en una especie de piscina, en unas vacaciones, y la hija está hablando, con una niña venezolana, y el hijo, le pregunta, ¿por qué estar en Miami, en un lugar, y hay muchos venezolanos, y dice, ¿por qué los venezolanos, no vienen en Venezuela? Y ella le dice, bueno, no sé qué respuesta le da, y empieza a hacer como, se empieza a acordar, de todas las veces, que ella se mudó con su familia, y dice, que era como una especie de, que la trasplantaron, como un árbol, en no sé cuántos lugares, nunca alcanzó, muchas veces, en ningún lado, y hoy cuando sus hijos, hasta la sala de su casa, le preguntan, mamá, ¿y tú de dónde eres? Ella dice, de acá, de la casa, soy de nuestra casa, y los niños miran alrededor, y dicen, pobre, se encuentran con una casa, que es exactamente igual, a todas las casas de la cuadra, o sea, es como que, esa especie de, de búsqueda, de la pertenencia, termina siendo, en muchos casos, estamos, una vez más, hablando de una clase, muy particular, de inmigrantes, y fructuosa, y creo que es algo, con lo que vive todo un migrante, esa especie, de conflicto, permanente, de no ser, de ningún lado, uno se va de Colombia, y cuando regresa, te parece que vas a encontrar, todo tal cual, y, y encuentras todo tal cual, no sucede, o sea, llegas, y, porque el que cambió fue a uno, entonces, realmente, nunca terminas, como encajando, en donde, en ningún lugar, o sea, en un lado, eso, entonces, bueno, creo que un poco, por ahí va, no sé si por la rama, pero, creo que por ahí va, lo que me preguntás, esa, esta cosa, de la, de la pertenencia, más que, más que el diablo, yo creo que, que son dos problemas distintos, se puede saber, de donde se vienen, insisto, pero, donde pertenece uno, creo que es, una búsqueda permanente, y en general, a mi modo de ver, y fructosa. Bueno, y el tema, de los, de los nuevos racismos, y de las, de las nuevas, categorías, eh, claro, por origen, o color, sí, 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 eso está, muy presente en la novela, todo el tema del racismo, de hecho está, puesto de un modo, que casi parece, infantil, por así decirlo, como una vez que, de la historia, pero, es como, está como, tomado, como si, naturalizado, digamos, por ponerle un término, más preciso. Eh, creo que, eh, lo que hace, una vez más, este, este tipo de, de entornos, es, que, que son, en teoría, también, progresistas, es, eh, sacarle, supuestamente, como, eh, énfasis, a las cosas malas, ¿no? Es, cuando, alguien, manifiesta, digamos, rechazo, por otro, de distintas razas, o lo que sea, eh, hay, hay dos posturas posibles, ¿no? Hay quienes, se escandalizan todavía, hay otros que, como que, lo, como que, lo toman como, bueno, es, es, es lo que sucede, en, sociedades, donde, no hay certeza sobre nada, no hay categoría sobre nada, eh, y, y es fácil que suceda, que, alguien, al no entender, que el otro, es, es decir, o sea, como que no se encuentra, como con un límite muy claro, eso es lo que quiero decir. lo digo, básicamente, como personajes, que encarna, el racismo, camuflado, en esta novela, que es el niño, eh, es un niño, que, naturalmente, le dice a la madre, no, no me gustan los rusos, no me gustan esas personas, y la madre, así, porque, y tampoco me gusta, para, o, o, o sea, dice, no me gustan los negros, y está, está naturalizado, también, no me gusta, ciertas cosas del mundo, hijo, pero, pero es muy fuerte, lo que está diciendo, y es muy fuerte, la postura, de quien, elige, por progresía, por, qué sé yo, no, no ponerle, un límite a eso, y dice, bueno, ese es el mundo que nos tocó, todo está desdibujado, no se es racista, simplemente, me pregunte a esa persona, no te apuntes con ella, o sea, me parece que, ese, ese, desdibujamiento, de, de categoría, se da también en los valores, no sé si, entonces, quizá eso, con respecto al tema del racismo, se ve, bueno, también hay otro, hay otro asunto, dentro de la novela, que habla de, cuando, esta persona, una de las personas, se va, en su primera migración, que se hace estudiar, le cuenta a la madre, por teléfono, que, que los negros de ese lugar, somos distintos, se fue a estudiar, en una universidad, en el sur de Connecticut, y, y dice, acá los negros, somos distintos, estamos todos, como, con sus negras, como una especie, de aparte, no, no sé, menos, y la madre, se preocupa por preguntarle, como, pero, ¿qué tal negros, como, se preocupa por los matices, de la negrura, no siendo que su madre, también es negra, morena, de Cartagena, y ese tema, como que, le preocupa mucho, ¿no? Bueno, hay como, una diversa manera, de tocarlo, el tema, porque es que es un tema, que está muy presente, en la novela, no de manera explícita, una vez más, pero, pero bueno, porque creo que también, es muy elocuente, de lo que, esto de la, de la contemporaneidad, que es en última, lo que yo intento hacer, con todos los libros, como tratar de elegir, ciertos rasgos, que, que, que me llaman la atención, y, y que, bueno, que pasen inadvertidos o no, en una historia, en una historia de Moe, bueno. Hablemos también, del tono, del tono, de la historia, es un tono, descarnado, donde el humor, ayuda a convivir, con la rudeza, de la historia, de la misma forma, como el humor, nos ayuda a soportar, y a reinventar, la realidad, a darle, un chance, a la vida, ante la catástrofe, política y humana del mundo, lo escribí en mi nombre, humor negro, visible en frases, como, abro, abro comillas, dice Margarita, no sé qué vida, no sé qué más, no sé qué es más insoportable, si la voz, de mi marido, o el silencio, de mi marido, o esta reflexión dura, y valiente, se preguntó, si parir un hijo, y abandonarlo a su suerte, dolería menos, que parirlo, para verificar, neuróticamente, todos los días, el perímetro, que lo contenía, ese pequeño espacio, infinito, lleno de amenazas, pavorosas, e incontesables, bueno, ya estamos hablando, del tono, en esta escrita, la historia, y luego quería preguntarte, por ese tono, los temas, que aborda, pues son, temas universales, sobre el tema de la voz, el tema de la maternidad, el tema de la, bueno, en el amor, todo lo que ocurre, y en este contexto especial, también en el amor, la competitividad, de la pareja, como se vuelven, un par de competidores, pero a mí, lo que me llama la atención, como esos temas, grandes, profundos, los cuales, a los cuales, abordan, para pensar sobre ellos, no solamente para, para pasar, sobre ellos, sino para pensar sobre ellos, tomas, mano del humor, y también de la rudeza, al mismo tiempo, para poder, para poder hacer, para poder construir, lo que construimos. Bueno, gracias, porque es lo que intento hacer, si se nota así, es, quiere decir que, bueno, algo, algo salió bien. A mí, no consigo, no consigo una historia, de ese humor, o sea, para mí el humor es esencial, es esencial, no solamente la escritura, es la vida, yo tengo esta, yo digo, sé que son temas, que puede, sobre los que puede escribir, cualquiera, o sea, no son grandes temas, una historia de pareja, no sé, es lo que nos pasa a todos, es la vida cotidiana, y que es la vida de todos, es lo que nos pasa a todos, todos los días, creo que la diferencia, entre, entre distintos narradores, tiene que ver con, con las dos cosas, que para mí son más importantes, en la literatura, que es la mirada, y la voz. Yo, sé, o soy consciente, y esto no es algo, que creo, que haya aprendido, creo, que hay cosas, que aprendí, que trato de aprender, y otras cosas, con las que vengo, ya, y creo que, es algo que me suelen decir, que pongo el ojo, un poco, como sobre el filo de la cosa, y sobre los lados, un poco más sombríos, que los brillosos de la vida, ya a veces, pesimismo, melancolía, morrer, como quiera, pero es algo que siempre, hice, o sea, más allá de escribir, creo que esa mirada, a lo mejor, viene de algo familiar, a lo mejor, viene de vivir, de crecer, en un país como este, donde si uno no le miraba, ese lado de la cosa, un poco terminaba de peligro, no sé, en una década, donde, yo crecí en la década, de los ochenta, que bueno, también todos conocemos, de lo que pasaba, y era, digamos, como difícil, no mirar las cosas, con esa ignoría, y con esa distancia, también como para salvaguardarse de ellas, pero después está la voz, que creo que eso, de todo a lo que tú te refieres, cuando dices todo, y las cosas que dijiste sobre eso, es algo que, que me gusta mucho, trabajar en lo que escribo, que para mí, de hecho, es lo que más me, me divierte, me ha sentido, totalmente amigo de la palabra, porque es un tortuoso, mientras se hace, pero es lo que más me gusta, de la escritura, encontrar esa, esa llamada, voz propia, que nunca termina, de ser tan propia, pero, que se aleja cada vez más, entre uno más la trabaja, creo, de lo genérico, y pasa a ser algo, como singular, singular en el sentido, de que solamente lo pudiste haber dicho, tú, en tu cabeza, ilusa, por supuesto, porque quizá, mucha otra gente, lo puede decir, pero del modo, en que elegiste decirlo, solamente lo pudiste haber dicho tú, y esa es mi verdadera visión, en la literatura, poder trabajar un tema, por genérico, por ordinario que sea, con, con una voz propia, con una voz que, que se pueda atribuir, a, a esto lo dijo, este autor, sin duda, esto lo dijo este autor, porque esta frase, y me ocupo mucho, de, de, de trabajarlo, digamos, es lo que más, lo que más tiempo me lleva, eh, hago mucho en la escritura, de los libros, eh, porque quiero encontrar eso, quiero, quiero que lo que, ya que elijo este tipo de temas, porque además son los temas que, que me importan, que pueden ser tediosos, en el punto de que, una, la deja que se separa, realmente no es, un argumento muy original, o escribir sobre la muerte del padre, todos lo hacemos, eh, pero el modo, eh, en que, consigo pensar, y decir eso, es como mi desafío, como puedo hacer, que esta novela, que puede ser de cualquiera, sea solamente mi, eso es lo que más me interesa, trabajar en la literatura. Alguna vez le escuché decir, a un doctor, eh, argentino, que murió, este año, el llamado Milardo Castillo, una vez que recibió un premio, le dijo algo como que, yo cuando empecé a escribir, le llevé, a un escrito, a no sé qué, escritor famoso, y me dijo, ah, hay otra novela sobre, sobre el padre, al momento todo, escribió sobre el padre, este, sobre el padre, tal, y no saben cuántas novelas hay, primero investiga cuántas novelas hay sobre los padres, y después, mira si va a escribir una, y él le dijo, sí, fue, investigó, y tal, y me dijo, bueno, hay 200 mil, no sé cuántas, en la Argentina hay, no sé cuántos, mira, te digo, sobre el padre, pero ninguno, es mi padre, o sea, el que se está escribiendo, esto es un papá, no importa, que existieran tantos, entonces, lo que intento decir es un poco eso, es como que, los temas son amplísimos y genéricos, pero esa singularidad, en mi caso, la trato de construir, con la voz, con la mirada, y con la voz. Bien, bueno, voy a hacer una pregunta, que ya tiene que ver, como, sobre la reflexión, que haces, sobre la condición humana, sobre lo que nos está pasando, a los seres humanos, en este mundo contemporáneo, a lo largo de la novela, tuvimos, una crisis humana contemporánea, que está planteada, que tiene, digamos, varios, cuartas a listas, y algo que, me llamó mucho la atención, y que también, es algo tácito, que no es explícito, es que, algo, de lo que nos pasa, de la soledad, en la cual estamos, de la dificultad, de la comunicación, entre las propias parejas, entre los padres, entre las generaciones, entre los que se quedaron, en Colombia, los que se fueron, tiene que ver, con, el modelo, de libertad individual, el modelo, de los derechos, del otro, del respeto absoluto, de sus derechos, hay una reflexión, me parece aquí, que es una, una reflexión profunda, y para mí, la más potente, del libro, sobre, sobre la soledad, a la cual, nos lleva, la defensa, o tranza, de esa, de esos derechos, del individuo, ¿sí? yo, cuando estaba leyendo, la novela, hablé con un amigo, que vive, en Boston, y que tiene, una vida, él es profesor, en una universidad, profesor de literatura, le recomendé, el libro, lo compró por Amazon, y luego hablamos, del libro, y él me contó, él se llama, Boris Corredor, él me contó, que, que él, él había vivido, lo que tú, lo que tú expones, en el libro, él lo había vivido, casi que, de una manera, paralela, ¿sí? y muy similar, y me decía, sobre, sobre este tema, de la individualidad, y del respeto del otro, de que, que todo es respetable, y entonces, yo ya no puedo hablar, ni puedo mirar, me contaba, que en la universidad, donde el trabajo, está prohibido, en un reglamento, mirar, más de 14 segundos, a una persona, ¿sí? porque eso, es una, eso ya puede ser, una agresión, eso ya es, y pusieron 14 segundos, como, 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 como tiempo, para poder mirar, a una persona, entonces, me decía, entonces, cuando pasa, una muchacha, que me gusta, yo miro el reloj, y cuento hasta 13, para no, para no, para no violar, para no violentarla, ¿sí? y estas cosas, son cosas que son logros de la humanidad, o sea, hemos logrado eso, y hay una, en toda esta reflexión, de este libro, hay una, hay una ironía sobre eso, y hay una ironía sobre esas conquistas, y como, y también una, un pensamiento, que nos dice, que hasta donde, hasta donde son esas conquistas, hasta donde nos estamos, volviendo, patéticos, y también, hasta donde nos estamos, aislando, y hasta donde nos estamos, incomunicando, y como todo esto, también puede terminar, en una sociedad de solitarios, de seres, de relaciones imposibles, entonces, a mí esto es lo que más me, a mí me parece que ahí está, el nudo de la reflexión, de toda la historia, lo que queda, por lo que a mí, pues como lector, me quedó, fue esa pregunta, ¿qué sociedad es esta, y qué estamos haciendo, con esa búsqueda, un poco loca, y también un poco dramática, y en algunos casos, mesiánica, de la libertad individual. Sí, porque escuchándote, pensaba que, creo que, la vamos terminando, que esto de la búsqueda, o sea, el respeto por las libertades individuales, nos convierte en, como en, a ver, egoístas, bien vistos, o sea, es como que, importa tanto el individuo, que lo único que importa, es el individuo, al final, es como que, tratando, digamos, de hacer como un colectivo, más tolerable, respetuoso, y no sé qué, estamos como, ya de un gusto a lo contrario, es la libertad individual, y se llega a la libertad individual, o sea, es así, y pensaba, trasladando esto al libro, que, hay varios, digamos, como conflictos, que atraviesan la historia, pero, uno, el detonante, que tiene que ver con esto, que el señor, que tuvo, el episodio de Cartilla, y demás, que es un profesor, tiene una, eh, relación, bastante, confusa, que uno no termina nunca, de saber bien, del todo, como es, pero, que, bueno, no sé, los quiero como dañar un poco, pero que, hay como, la sospecha de que, finalmente, debe ser algo bastante inocuo, de entre un profesor y una alumna, pero, ya, profesor y alumna, es tema, tampoco, ojo, hay que mirarlo, hay que tomarlo con pinza, no, es más, cuando él, intenta explicarle, al director, del secundario, donde trabaja, ya, la verdad es que, se defiende, no, piensa decir, que cuando no le tocó un pelo, el director, no quiero saber, no quiero saberla, tú crees que a mí me importa eso, no quiero saber nada, o sea, lo que importa es que, eso, una vez más, la categoría, porque ha sido alumna, eso está previsto, no, o sea, no importa lo que haya pasado, no importa ni siquiera lo que no haya pasado, no necesitamos saberlo, entonces, y el tipo termina, digamos, en una situación bastante, indeseable, por, por esto, por algo que, en última, si uno toma ese aspecto, no sé si vieron, la película, una que me gustó muchísimo, se llama, un cazador, pues, la cacería, la cacería, de un pueblo, que el tipo, supuestamente, tuvo algo, que es todo como muy en vivo, y en el tema de otra película, termina diciendo, pues, será, pero no, es como que esa cosa, de que hay una niña, por medio, y hay un adulto, y hay algo raro, que es mejor que, y luego nos vemos, porque son temas prohibidos, es como cuando dices, por la madre no, por la madre no, entonces, no se puede decir nada, sobre la madre nadie, o, o los hijos son míos, los hijos, mis hijos, son solo míos, y no se meten, que, que en un punto, es, es muy contradictorio, porque el amor, por los hijos, yo tengo dos hijos, y una familia que adoro, o sea, no es un tema, digamos, que yo quiero extrapolar, pero, esa cosa, de cuidar, el metro cuadrado, que me contiene, a mí, y a mi familia, que se toma, como un valor positivo, es la cosa, más egoísta del mundo, porque tu familia, hacia afuera, no te importa nada, entonces, tú, tu familia, la proteges, y la tienes, y mis hijos, son mis hijos, pero los hijos, de nosotros, no te importan nada, entonces, él es capaz, digamos, de defender eso, como, ¿viste? eso, bueno, un poco, veníamos de la charla anterior, cuando Ricardo decía, pero los peores delincuentes, dicen, pero soy un buen papa, soy un, no sé, como, claro, hay ciertas cosas, que, 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 que son como valores absolutos, y contra eso, no, no se puede uno manifestar, de, de la más mínima manera, porque, se queda así mal, entonces, uno genera una serie, de equívoco, y de, y de, y de cosas, como, que nunca termina de estar claro, en una sociedad, que está bien, y que está mal, eh, porque, porque todo está muy individualizado, todo depende de la subjetividad, de quien, de quien lo mire, y las categorías absolutas, son, y tocarlas, no se puede discutir, eh, sí, creo, totalmente de acuerdo, en que es algo, que está muy planteado en el libro, como esa, esa especie de, 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 de cosa extremada, de, de la libertad individual, que, nos termina convirtiendo, insisto, en egoístas profesionales, por el mundo, eh, defendiéndose a sí mismo, eh, y más nada. Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado, cuando presento libros, eh, el autor, lea, algo, de libro, un fragmento, una página, eh, y yo, pues, le puse un texto, y la idea es que, escuchen, eh, un poco la, la factura del texto. Yo les voy a pedir disculpas, antes que nada, porque tengo, vengo de una farinjitis, fatal, esta no es mi voz, normalmente, parejo como la sobrina de Chabela Vaga, pero, este, nada, no soy de cita en ronca, así que, voy a quedar lento, para reforzarle demasiado. Omar tiene la nariz, un poco desviada, y una papada importante. Tiene la camisa encajada, y un saco azul, que brilla de barato. El mal gusto para la ropa, es el último rago de pobreza que se va. A veces no se va. Casi todos los profesores de las secundarias, son una ascendencia latina. Hijos de técnicos, plomeros, sirvientes, carcajeras de supermercados. Haber accedido a la educación, a diferencia de sus padres, no los va a ser menos rústicos, sino todo lo contrario. No los ayuda a ser marrones, piensa Pablo, y piensa en sí mismo, en su mamá y sus hermanas, incluso en Lucía. Ser negro rinde más. Un hombre marrón, es un hombre lavado, que se quedó a medio camino de la identidad. No se puede construir una identidad poderosa, siendo la ronda. Recuerda un texto, que pide a sus alumnos, del primer año, sobre los colores. A quienes les tocó el marrón, fueron despiadados. No por mérito propio, bastaba googlear color marrón, para encontrar todas las citas que copiaron. El marrón, estas son las citas. El marrón, resulta de la mezcla de muchos colores, rojo y verde, violeta y amarillo, azul y naranja, rojo, amarillo y azul. Más que un color en sí, el marrón, es una mezcla de colores, lo que le resta identidad propia, personalidad y carácter. Otro decía, el marrón es el color de la suciedad y los excrementos, el color de lo podrido, el color de lo marchito, el color de las personas ordinarias y mediocres. Por eso, el bello loser de Snoopy se llama Charlie Brown. Y otro, el marrón hace que cualquier otro color a su lado pierda su fuerza. Al lado del marrón, el rojo se apaga, el azul pierde su claridad, el amarillo su luz. Bueno, lo que resta es que lean el libro, que es un libro de verdad poderoso, bellísimamente escrito. Yo quería también, pues, darle las gracias a Margarita por estar más próxima a nosotros. y espero que vuelva para acá en otras oportunidades. Creemos que tenemos una gran arredora al fin, después de tantos intentos. Y de verdad, estamos muy felices de que estés con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre he querido estar más cerca, pero no me invitaban. A ver, muchas gracias. Me invitamos el año pasado, no me invitamos. Estaba embarazada. Estaba embarazada, sí. En verdad, bueno, ahora sí, no sé, el público, quien tiene, tenemos unos, unos, diez minuticos para, para preguntas del público. Bueno, es que más que una pregunta, es con un comentario respecto a esa cita que leíste, porque, y voy a cometer un riesgo al momento de hablar porque no he leído todavía la novela, pero a partir de lo que leíste se intuyo varias cosas, sobre todo con el fenómeno, digamos, de la discriminación. Pues bueno, venimos de una generación a que la violencia está muy interiorizada, entonces, digamos, con unos matices, digamos, muy sutiles, muy difíciles de, de detectar, parte, digamos, producto de lo que vemos, de lo que leemos, sobre todo aquí en un país tan violento como Colombia, entonces, que se sabe, cualquier cosa, a veces pasa, supera los límites de la ficción. Entonces, mediante esa cita se confirma varias cosas, la fragilidad de las relaciones humanas, tal como la anuncia Sibbun Bauman en un ensayo, el último ensayo que sacó sobre, se llama ceguera moral, que, digamos, habla un poco de esa interiorización de la violencia y también, llega un punto, hace una metáfora sobre, sobre la figura del diablo. Uno piensa antes que el diablo era el típico sujeto rojo, con cachitos, con cola, o digamos, el diablo representaba lo que te, ministófanes, que te ofrece un contrato, doleas tu vida y obtenes todo lo que tú quieras. No, ahora el diablo, según Bauman, resulta ser cada uno de nosotros. Un diablo puede ser un burócrata, alguien con una conducta tan normal, tan corriente como nosotros, pero, es racista, es intolerante, y eso es un ejemplo claro de esa cita sobre el marrón. Y bueno, eso sería todo. Bueno, yo le voy a pedir, muchas gracias, pero yo le voy a pedir que hagan preguntas, no disquisición, por favor, y preguntas sobre, ojalá pues sobre los libros y sobre la autora. Yo he leído todos los libros y los también es para leer la novela. Hablamos de personajes, de Pablo, pero también me parece que hay unos personajes femeninos allí como la hermana, la tía, está como está Cindy, que es la, la entidad latina, está la niña, Rosa, que también tiene, es una presencia muy importante dentro de las historias de la novela y la mamá pues de persona. Pero yo quería que me soltarles un poco cómo es la construcción de estos personajes femeninos que son varios y tan distintos. A mí me cuesta hablar como de, porque no me doy mucha cuenta de como de la construcción individual de personajes a mí. O sea, lo que me interesa cuando hago una historia es como tratar de pensar cómo funciona en su conjunto. Yo pienso como en algo como sistémico que tiene que encajar una pieza con otra y yo necesitaba que, digamos, ahora pienso que el personaje de Pablo es un personaje como en su entorno muy solo, como varón, digamos, y está rodeado como de una serie de personalidades femeninas fuertes. Su tía Leti, sus madres, sus hermanas, es un hijo muy rico de un varón, digamos, y está con esta esposa, con la que establece como una relación de dominado en un punto, aunque termina siendo él supuestamente el que termina el matrimonio, cosa que igual nunca se sabe quién termina el matrimonio, pero creo que los personajes femeninos un poco iban en función de aislar más al personaje masculino de Pablo. y la hija Rosa, por ejemplo, hacia la que él tiene como una especie de afecto especial, digamos, obviamente, ni quiera los dos, pero claramente hay una fijación un poco más, tiene una cercanía más con Rosa, o le cae mejor, digamos, que su otro hijo que le mandaba a su mamá. Para mí era como una manera también como de simbolizar, que se quiere, como algún tipo de, en algún momento, perdón, que me parlo, en algún momento no se me decía porque este es un libro como cerrado. No sé, usted tuvo alguien más que medio como cerrado, como que no veo, no hay como un esperanz, como algo final, es que una salida, como una cosa, y para mí Rosa un poco era eso, aunque era algo imperceptible, como está la anelita esta en la que él incluso cuando tiene su fantasía de que, bueno, qué tal si me voy, si no vuelvo, tal, en quien pone su salvación en boca, nunca sucede, pero en su fantasía, él pone en boca de su hija esa especie de rescate de su persona cobarde y terrible, pero dice, pero mi hija va a decir esto, mi hija le va a explicar al hermano, bueno, el papá al final era valiente, ¿quién hace esto? Si no, la persona, entonces el personaje de Rosa me interesaba como también en ese sentido, como para darle a él un poco un anclaje a algún tipo de salvación aunque fuera solamente con su cabeza. Quisiera saber si en el estilo qué autores te influencien, por ejemplo, en cosas peores, me parece que Raymond Carver está muy presente y te he oído en entrevistas que lo nombran, no sé si... Sí, no, para mí es como que hay un instante de biblioteca donde están los cuentos completos de Carver que paso por ahí y me sentimos. A mí Carver es genial, pero bueno, no solo él, es como es, obviamente son las primeras lecturas que uno hace cuando te acercas, el cuento es imposible no pasar por Carver, es esencial, también me gusta mucho John Schindler o el tema de los más clásicos, pero quizá más, yo leo muchas, muchas autoras mujeres también, es algo que en los últimos años me gustan muchas autoras mujeres, desde poetas como, bueno, el epígrafe del libro es de una de mis poetas preferidas que es Sharon Oates, se llama, me encanta lo que hace ella, me gusta mucho una autora mexicana que tiene sobre todo el libro, bueno, la un libro, pero es una especie de rufa mujer, o sea, que tiene un libro maravilloso que se llama El libro vacío, de Natalia Ginsberg, en vida italiana, me parece espectacular, hay muchas también como poetistas de la tradición de la tradición de los poetistas norteamericanos mujeres, como Carson Macules, más contemporáneas, digamos, que estén vivas, como esta, Lorna Romo, me gusta mucho, Torimones, que se llama Lava, hay, bueno, un montón, y después en literatura latinoamericana, la verdad es que cada vez trato de leer más por, pero ni siquiera por una, como debe ser, que yo descreía de esto antes, cuando decían que leer poesía, que leer poesía, y le decían no, es que no leerlo rápido, y ahora, no sé si será la edad, o qué, pero es como que por el tiempo me doy cuenta de lo bien que hace la poesía, es como que te da una especie de, de otro tipo de relación con la palabra, empiezas a entender cosas de lenguaje que con la narrativa sola es insuficiente, entonces trato de leer muchas poesías también últimamente, poesías mujeres y hombres, pero debo decir con perdón que tengo una predilección por poesías mujeres. Ahora se dice que hay un apogeo del género del cuento en Latinoamérica, tú has escrito tu cuento, has escrito tu novela, ¿volverías al cuento? ¿es el apogeo es un cuento de los periodistas? ¿Qué piensas alrededor de eso? Primero pienso que sí, obvio que volvería porque no creo que el cuento sea un paso o un escalón para escribir novelas, para nada, creo que son dos géneros totalmente distintos que tienen distinto grado de complejidad y distinto grado de trabajo, o sea, es totalmente distinto, hablar de hay ideas para cuentas y hay ideas para novelas y no sé, cuando se te vayan presentando escribes lo uno o lo otro, o sea, no sé si hay una apogeo, siempre han habido cuentistas, siempre, de hecho en Latinoamérica hay una tradición de cuentistas también, muy importante, lo que está pasando últimamente es que hay como las editoriales empiezan a ver que no es tan el hermanito menor como creían y también hay como una serie de incentivos, de concursos y de cosas para cuentos que apuesta digamos, digamos, a los reflectores sobre gente que hace cuentos, pero no es algo que se ve digamos, desde la producción en sí misma sino desde la industria uno de los manuscritores en apogeo o no en apogeo las cosas siempre termina siendo la parte digamos como editorial o comercial o industrial del oficio más que el oficio mismo. No como mucha mucha gente que escribe cuentos cuentos y novelas o cuentos solamente y desde hace mucho tiempo no creo que sea algo reciente y me interesan los dos géneros por igual porque no es que tenga una dirección de formato creo que lo elijo según lo que quiera contar y a veces el cuento es más funcional para hablar de ciertas cosas y la novela y la novela